For all the earth, all over the world, Mark Marcello, you are red, I fucking know me, Anakin, el fenómeno, LA, are you ready? Muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate, muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate, manifiestate, abdúceme, transportame a tu cuarto, acuéstate, lúcete, te dará un infarto, lo que viene es serio, sin mucho misterio, tu quieres que te tiende, yo se que estas caliente, si empiezo mami a mi tu no me pidas un staff, sensaciones demenciales tu iras a escuchar, en la cama de tus padres o en la azotea, la adrenalina es pura, no importa que alguien nos vea, sígueme, sígueme, follow me like twitter, sígueme, sígueme, háblame en speaker, no te arrepentirás, te harás adicta a mi, placeres que tengo exclusivos para ti, muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate, muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate, una adicción que no mata ni emborracha, una tentación que linda esa muchacha, precalentamiento en la pita del baile, llámame al phone y solo dime Kylie, what you say, 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 qué opinas, me fascina, yo aquí tengo toda tu golosina, en el baño, en el carro, en la casa de tu hermano, puro gozo, tú dirás, aquí nada se da en vano, llévame de la mano, sígueme rápidamente, no pierdas el ritmo, no pierdas el flow, movimiento lento, es un buen argumento, contra la pared, levanta la pierna, desconversión, no hay merced, muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami, ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate, muévete sin duda, pierde la cordura, quiero ver tu parte de atrás haciendo clap clap, mami, ponte alerta, no rechaces la oferta, quiero ver, quiero ver, manifiestate. Okidoki, derramando feeling en el área, Mark Marcelo, for all the getters of Panama, for all my people, Alka, Shino, Fenix, MC, Break it down now.